Enfoque Matinal 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 Entonces estamos hablando de Comparado con otras economías de la región Es de las que más destaca Solo dos economías han crecido Con esta intensidad Panamá y la República Dominicana Entonces ese componente de ingreso Está influyendo mucho En que el indicador de desarrollo humano aumente Pero cuando tú tomas en cuenta Los indicadores de salud y de educación Entonces el desarrollo humano No aumenta tanto Como hubiese podido aumentar Hay un desfase, por decirlo de manera sencilla. La gente tiene más dinero en el bolsillo, pero no tiene mejor educación, no tiene mejor salud. Es decir, los componentes no monetarios de la pobreza no mejoran tan velozmente como mejora el componente de ingreso. Ahora, está el otro tema de la desigualdad. Si bien mejoramos de forma importante al lado por el ingreso, el desarrollo humano, cuando se pondera por la desigualdad y eso le pasa a todos los países de América Latina, entonces retrocedemos significativamente. Hay una forma, digamos, matemática de hacer el ajuste y vemos que retrocedemos. ¿Por qué? Bueno, porque República Dominicana, igual que el promedio de la región de América Latina y el Caribe, es un país muy desigual. Tenemos un país fracturado. Los indicadores de pobreza han mejorado. La incidencia de la pobreza monetaria en particular se ha reducido, pero se ha reducido con muchas desigualdades. Mientras hay territorios en los cuales se ha reducido de forma intensa, en otros se ha reducido poco. Cuando vemos los indicadores sociales, por ejemplo, del 20% de la población más pobre, vemos que se mantienen muy rezagados. Hay enormes diferencias, por ejemplo, entre hombres y mujeres. En el caso de las mujeres, las mujeres jóvenes, entre 15 y 24 años, tienen en la República Dominicana cinco veces más probabilidad de estar desempleadas que un hombre mayor de 25 años. Estamos hablando de estas dimensiones de la desigualdad que hacen que el desarrollo humano no progrese tanto. Con el tema de la distribución de la riqueza, dice el informe que el 50% se queda en el quintil más alto de la población y que al quintil más bajo solo llega el 5%. Entonces, ¿de qué cantidad de la población del más bajo nivel estamos hablando y cuánto en ese quintil más o menos? El quintil más bajo, o sea, los quintiles de población son el 20% más pobre, el 20% siguiente y así sucesivamente hasta el 20% más rico. Lo que está diciendo esto es que el 20% más rico captura el 50% de la riqueza. Entonces dicen, ah, bueno, que la economía creció, que el ingreso per cápita subió, pero resulta que está siendo capturado por el 20% más rico de la población. Pero vamos, si dividimos ese 20% más rico de la población, en realidad está siendo capturado probablemente por el 10%, especialmente por el 10% o por el 5% más rico. Entonces, por eso es que tú ves este desfase entre aumento en el ingreso per cápita, que supone, que asume como si el ingreso se distribuyera equitativamente, y luego los indicadores de salud y educación. Mortalidad materna no baja, mortalidad infantil tampoco baja, o baja, pero baja insuficientemente, aunque el gobierno está diciendo que ahora finalmente tenemos mejores indicadores. Habrá que esperar que se cierre el año y tener estadísticas oficiales para confirmar eso que se está diciendo. Estamos viendo, vemos qué está pasando en educación, después del 4%, ni siquiera la cobertura en educación ha aumentado. Quiero decir algo, el 4% ha sido importante porque sienta unas bases, pero cuando tú mides la cobertura, en primaria se queda en 93, 94% y así está desde inicio de la década pasada. En educación secundaria la cobertura anda por encima del 70%, pero plana, es decir, que el 4% no ha servido para atraer gente a las escuelas. La única cobertura que ha aumentado es la educación inicial, de 3 a 5 años, que ha venido aumentando desde hace tiempo, pero todavía es baja, alcanza como el 50% de la población. Entonces, hay un desfase enorme entre la dimensión ingreso y las otras dimensiones no monetarias de la pobreza, y al mismo tiempo el ingreso mismo está profundamente, muy desigualmente distribuido con las oportunidades, muy desigualmente distribuida entre territorios y entre población, entre jóvenes y adultos, entre mujeres y hombres. Yo no sé si este año habrá algo cualitativo. Estamos de acuerdo en lo del ingreso, pero se están manejando índices de reducción de la pobreza, de la pobreza extrema, el asunto de la capacidad y la producción alimentaria. En salud, tú mencionaste un par de factores, de la mortalidad materno infantil. En lo que respecta a la República Dominicana, ese desarrollo humano en el nivel alto, entre los altos, tú consideras, claro, es un reto, hay que seguir adelante, pero tú consideras que es un paso de avance, o es un informe más, el de 2019. Yo creo que marca la misma tendencia que viene marcando el resto de los informes. Es decir, una mejora, o sea, reitera que el país ha venido aumentando el nivel de ingreso per cápita, pero te está diciendo, y eso es bueno, digamos, que la economía crece, dicen, pero si la economía crece y no distribuye, ¿en qué estamos? Bueno, alguien me diría, prueba la recesión, a ver si es bueno. Es decir, sería peor el escenario si la economía no creciera. O sea, es importante que la economía crezca, definitivamente. Pero uno escucha mucho hablar del tema de la desigualdad y que hay que redistribuir la riqueza. Está bien, eso y los políticos y todo el mundo lo dicen, los economistas. Pero, ¿cómo se lograría eso? Porque me imagino que si existiera la fórmula, alguien se va a negar a ayudar. Mira, la distribución de la riqueza no es más que un reflejo de la distribución de poder. Alguien, unos tienen mucho más poder que otros. Ahora, y esa distribución de poder tiene que ver también con acceso a los recursos productivos. ¿Por qué hay una muy mala distribución de la riqueza en América Latina y en la República Dominicana? Porque los activos productivos están muy desigualmente distribuidos. Unos no tienen activos productivos y otros tienen muchos activos productivos. Cuando hablo de activos productivos, hablo especialmente de dos cosas. Activos físicos, tradicionalmente se hablaba de tierra, pero tenemos que hablar de empresas, de capital físico, de capital financiero. Eso es lo que sirve para producir. Pero también hablamos de capital humano, es decir, de habilidades y conocimientos. Y cuando vemos la prueba PISA, nos damos cuenta de que la mayor parte de la población en la República Dominicana no solo no tiene con qué producir, sino que no tiene habilidades suficientes para producir. Y eso apunta a un sistema público que no ofrece, especialmente público, pero también privado, que no ofrece educación de calidad. Entonces, ¿cómo tú puedes mejorar la distribución de la riqueza? Facilitando que los que no tienen acceso a capital productivo, es decir, a capital humano, habilidades y a capital productivo financiero, físico, tengan acceso a eso. Eso significa tener acceso a educación de calidad, pero también tienen que tener acceso a salud. O sea, ¿cómo tú puedes pensar en que una persona puede producir si, por ejemplo, cuando fue niño, o cuando la población infantil está afectada de desnutrición crónica? Que retarda el crecimiento y compromete las habilidades mentales de las personas. Entonces, la política pública de educación y salud juegan roles fundamentales en la redistribución. Ya hablé del tema del acceso al financiamiento. Es decir, creo que hemos sido conscientes en los últimos años de la importancia de que la gente común tenga acceso al mercado financiero. Y para eso hay que tener una política dirigida a ello. Tenemos un mercado financiero altísimamente concentrado, donde tres bancos dominan todo. Y esos bancos tienen una significativa rentabilidad sobre la base de la deuda pública. Ese esquema no puede funcionar para redistribuir riqueza. Tienen que tratar de romper esa dinámica. Pero además, tenemos en la República Dominicana un mercado de bienes y servicios tremendamente concentrado. Un mercado fundamental, de muchos mercados de bienes y servicios, lo dominan tres o cuatro empresas, que tienen la capacidad de imponer precios significativos. Hay que romper el poder oligopólico de estas empresas para que los precios reflejen el valor real de las mercancías. Ahí te doy algunos elementos. No hay una fórmula única, sino que tienen que atacarse en función de las realidades específicas, de los factores que están generando inequidad en las realidades concretas, en este caso de la República Dominicana. Tengo en agenda esperar hoy en la mañana el balance final 2019 de la economía de América Latina y del Caribe de la CEPAL. Se prometió para hoy en la mañana. Al cierre del tercer trimestre, la CEPAL mantuvo el crecimiento de la economía dominicana en 5. Yo creo que si hoy, cerrando el año, mantiene ese 5%, se bailará en la azotea del Banco Central, porque eso se ha fijado como una gran meta y está la expectativa de que quede por debajo. Pero ese 5%, ya me he estado viendo aquí, de qué sirve, tiene algunos bemoles así. Por ejemplo, al endeudamiento eterno no se le hizo prácticamente ni cosquilla. El famoso presupuesto complementario o suplementario este año fue su género. Es que hubo un faltante de unos 15 mil millones en los ingresos y hubo que completar. Es decir, que la cosa parece que no son tan buenas como lo pinta un crecimiento de la economía de un 5%. Caracterízame ese crecimiento que va a haber este año y los factores que lo convierten en una ficción. Yo creo que ya pasamos el periodo de muy alto crecimiento. Yo pensé que iba a ser antes, que iba a ser a partir de 2017. En 2017 la economía creció, pero creció en 4.7%. En 2008 rebotó por factores muy específicos de ese año. O sea que yo creo que a partir de 2007 empezamos un periodo de menor crecimiento. No significa que el crecimiento colapsó. Significa que lo que vimos en años anteriores, un crecimiento por encima del 6%, duramos varios años en ese nivel, no lo vamos a volver a ver. Eso no significa que el crecimiento vaya a colapsar, pero vamos a estar creciendo por debajo de la marca. ¿Cuál es la marca? 5.5%, lo que mencioné anteriormente. Es el crecimiento histórico normal. Si creces por encima de ahí, digamos que estás creciendo por encima de tu ritmo, de tu promedio histórico y digamos que estás en un buen momento. Si creces por debajo de ahí, no estás en un buen momento. Ahora, si creces por debajo, pero cercano a ese nivel, digamos que no es tu mejor momento, pero no es un momento particularmente bueno. Lo que estamos viendo, lo que vamos a ver en 2019, es que el año va a cerrar por debajo de esa marca de 5.5% y por lo tanto es un año menor al promedio. Además, es particularmente menor al año anterior. En el 2018 crecimos al 7%. Estamos hablando del 7%, bajar al 5%, se trata de una desaceleración significativa. ¿Y por qué esto está sucediendo? Yo creo que hay dos razones principales. La primera, la incertidumbre política. Que prevaleció desde el segundo trimestre del año, entre el segundo y el tercer trimestre del año. Eso hizo que las inversiones, las decisiones de inversión se pospusieran. La inversión se agachó. Y la inversión ha sido el componente más dinámico de la demanda en toda la economía. La economía crece cuando hay demanda, cuando alguien quiere comprar, cuando alguien compra. El gobierno compra, entonces gastando más, el sector privado invierte más, la gente consume más. Eso es lo que hala a la economía. Si alguno de esos factores es reciente, la producción va a ser menor. Y lo que pasó es que en el segundo trimestre, en el segundo y tercer trimestre, la inversión bajó. O sea, la demanda de bienes de inversión bajó y eso hizo que la economía se ralentizara. El otro elemento a mí me parece que es la reducción en el ritmo de crecimiento de la economía global. Esto es una economía abierta, 50%, no el 50%, pero una proporción importante, casi el 50% de lo que producimos lo vendemos en el exterior. Esa es una característica de todas las economías pequeñas. Si la economía internacional demanda menos de nosotros, pues nosotros vamos a producir menos. Es otro componente. Y si encima de eso le añades el factor turismo, el golpe al turismo, entonces te suma al menor crecimiento. Repito, no se trata de una crisis, pero sí un ritmo de crecimiento menor. Y el resultado de eso ya lo estás viendo en el mercado de trabajo, porque los indicadores de desempleo están volviendo a subir. En un periodo de alto crecimiento vimos los indicadores de desempleo, cualquiera, por donde quiera que lo mida, lo vimos bajar de manera sostenida. Ahora está repuntando de nuevo. Todavía está lejos de los niveles que vimos, digamos, a inicio de la década, pero ya están repuntando. En 2020, ¿qué va a pasar? Yo pienso que no vamos a ver un año muy distinto al año 2019. También con un crecimiento relativamente más bajo. No es un crecimiento bajo, pero es un crecimiento más bajo que el promedio histórico. Y yo pienso que no vamos a ver resultados sociales importantes. Para que haya resultados sociales de economía demanda un nivel de crecimiento tan elevado, que cuando no lo tienes, lo tienes ahí. Un año electoral, el 20. ¿Hay alguna corriente que dice que dinamiza, circula mucho dinero? Pero en 2012 hubo un desbordamiento del gasto público en un contexto electoral. La última vez que hubo una posibilidad de cambio, de desplazamiento del partido en el gobierno fue en 2012. Y el déficit se triplicó, el gasto se desbordó y sin embargo no tuvimos resultados en el fin. Pero ahí va mi pregunta. ¿Usted tiene algún tipo, porque lo leí en un artículo reciente que publicó, dando precisamente ese dato de 2012, de lo que pasó con el déficit? ¿Es que tiene algún tipo de temor, vamos a decir, a que se pueda repetir? Yo creo que todo el mundo está atento, sabe que hay un riesgo de desbordamiento fiscal. No digo que vaya a pasar, pero hay un riesgo elevado de desbordamiento fiscal. El partido en el gobierno va a tratar de reelegirse y el fisco es un instrumento muy importante, acelerando las inversiones, acelerando, digamos, los gastos, tratando de crear un efecto positivo de la acción del gobierno y el candidato del gobierno va a querer redituar de eso. Pero ya está en el Congreso el presupuesto, el proyecto de ley del presupuesto general del Estado, que te puede dar una idea de 2020. Bueno, el presupuesto lo que hace es repetir el mismo déficit que ha venido más o menos planteando desde hace unos años, alrededor del 2%, un déficit que es alrededor del 2% del PIB. Es decir, creo que el déficit planteado son unos 100 mil millones de pesos para 2020. Pero en el año 2019 el déficit planteado fue de 76 mil millones y va a ser de 110. Pero te da una idea del gasto, del presupuesto. Ah, no, claro. Lo que quiero decir es que ese gasto puede ser sobrepasado en un contexto electoral. Y si las elecciones se extienden hasta julio, porque hay una segunda vuelta, entonces va a dar mucho menos tiempo a recoger el gasto luego de que se desbordó. Porque muchas veces en los años electorales lo que ocurre es que hay un aumento del gasto en la primera parte del año, antes de las elecciones, y en la segunda parte del año, pues se contrae el gasto tratando de que las cuentas fiscales lleguen a la meta, ¿no? En 2020 es posible que nos prolonguemos hasta julio, eso es una probabilidad. Y a los gobiernos, como el periodo electoral es más largo, el riesgo de desbordamiento es mayor, más extendido, y es posible que no le dé tiempo al nuevo gobierno a recoger de los platos. El desguañangue, como dice Bernardo Vega, componer el desguañangue en los últimos cuatro meses del año. Entonces yo preveo que el año que viene va a haber probablemente un aumento del déficit fiscal por encima del presupuestado, depende de cuánto, cuando uno habla de desborde tendría que aumentar por encima del 3% del PIB, cuando el objetivo es 2.2% del PIB. O sea, 100.000 millones, digamos que aumenta a 150.000 millones de pesos. Eso, digamos, sería un desbordamiento significativo. Y eso es una señal problemática, porque el país está llegando en el tema de deuda a un nivel problemático. No significa que estamos en crisis, pero va a un nivel problemático, y los mercados lo están viendo. Es decir, cuando digo los mercados, hablamos de los que compran bonos dominicanos, los que le prestan a la República Dominicana. Ven que el país se está acercando a un nivel de deuda, a una carga de la deuda muy elevada. Estamos hablando de que de cada 100 pesos que se recaudan, 40% es destinado al pago de capital e intereses sobre la deuda pública. Pero recientemente él dijo que todavía estaba en un nivel manejable. Significa que no... Manejable significa que no hace crisis, pero no significa que no sea un serio problema. Cuando tú tienes que de cada 100 pesos que tú recaudas, destina 42 a pagar capital e intereses. ¿Cómo tú resuelves eso? Endeudándote más. Porque tú no... Con los 60, con los 58 restantes, tú no te da para pagar los intereses, para pagar el funcionamiento del Estado, el 4% para educación, equivalente al 3%, casi el 2.8% del PIB para inversión pública. Es decir, no te da. Tienes que endeudarte más. Y entonces lo que ha hecho es... Esa es la dinámica que se ha generado para que la deuda escale a donde está. Entonces todos los años te está presionando más. Tienes que enfrentar el tema fiscal. Y si el año que viene, en un contexto electoral, lo que hay es un desbordamiento fiscal, entonces los que prestan a la República Dominicana van a mirar con ojeriza al país y van a decir, bueno, yo te presté en el pasado porque todavía era manejable. Ahora estás llegando a un nivel en el cual ya va a ser más difícil manejarlo. Y encima de eso, tus instituciones fiscales no son capaces de contener estos impulsos políticos motivados políticamente por gastar más. Entonces, te voy a prestar más, pero te voy a cobrar más, porque tu riesgo es mayor. Pero ¿cuál sería el nivel prudente? Si usted habla del 40%, un 30%, un 20%, un 25%. Lo prudente es empezar a bajar ese... Y ahí no te puedo necesariamente en este momento dar una cifra, pero hay que empezar a bajar el peso de la deuda en el presupuesto. Y eso implica una transformación fiscal general. Y eso significa contener los gastos, mejorar la calidad del gasto, darle más legitimidad al Estado y elevar los ingresos. Elevar los ingresos es indispensable. La presión tributaria es del 14% del PIB. Con un 14% del PIB, aún en condiciones en las que la deuda no sea un problema tan grande, no es posible que el Estado haga las inversiones necesarias para el desarrollo en salud, educación, seguridad pública, protección del medio ambiente. Entonces, tienes que elevar la presión tributaria. Eso significa sentarse a dialogar y a negociar un paquete que le permita al Estado recaudar más. Obviamente habrá que bajar la carga a unos para aumentársela a otros que no están contribuyendo, para elevar las recaudaciones totales. Pero para eso, tú necesitas legitimidad. El gobierno necesita legitimidad. El gobierno que se sienta a negociar. Tiene que ser suficientemente legítimo y no estar marcado por la corrupción, el clientelismo y el dispendio en el uso de los recursos. Entonces, eso significará que el Estado, el gobierno, va a tener que dar señales muy contundentes de que va a mejorar, que está mejorando la calidad del gasto, que está haciendo inversiones significativas en esa dirección para que haya menor resistencia. Lo voy a poner así. Para negociar un pacto que eleve los ingresos. Pero la impresión que uno tiene es que el sistema político dominicano, la forma de hacer política en la República Dominicana, la cultura de los grupos políticos, no te da mucho para eso. El Estado sigue siendo un botín y no parece haber muchas diferencias, digamos, en esa percepción entre los que están compitiendo por el poder. Porque ahí están muy entronizados en la cultura de esos grupos políticos. Bueno, el 2020 podría ser la gran trampa para nuestra economía. Porque cualquier tipo de negociación, de diálogo para impulsar un cambio, invariablemente va a tener que esperar agosto, después de agosto. Claro. No es verdad que hay posibilidades en medio de una campaña electoral y las expectativas que encierran un posible cambio de gobierno. Bueno, va a haber un cambio de gobierno. Nos pasamos cuatro años sin reforma. Sí, bueno, entonces... Ya no la vamos a hacer. Sí, ya en el 20 no va a ser posible. Además de que nosotros vamos a entrar enero y febrero, es duro en campaña, están las municipales. Es decir, que van a ser ocho meses de pura fiesta política. El gobierno, en el presupuesto del año entrante, creo que se plantea la reducción en algo, 1.5 creo, del déficit. Eso está ahí. Me llama la atención que ese presupuesto tiene lo que yo le llamo un clavito de eso que uno guarda por ahí. Que son más de 2.200 millones en bonos. Que alguna gente dice que se va a tener que apelar temprano a eso, antes incluso de abandonar. Generalmente lo se hace temprano, exceptuando en 2019, que se hizo mucho más tarde por un tema legal. Creo que había una demanda en las tribunales que retrasó la posibilidad de que el gobierno pudiera colocarlos tempranamente. ¿No consideras tú que el 20 por esos factores que presionan podía ser la gran trampa para la economía? Bueno, mira, yo creo que la incógnita es el déficit fiscal. Yo no creo que vayamos a ver un año diferente o particularmente difícil. Ciertamente no vamos a ver la bonanza que vimos en años pasados. La incógnita es si el gobierno, y muchos dirían, eso no es una incógnita, eso tiene que darlo por hecho, de que va a haber un fuerte aumento del gasto público para tratar de asegurar la continuidad del gobierno. Bueno, con otras caras, otro candidato, pero digamos la continuidad. Eso yo creo que es el riesgo mayor. Yo no veo riesgo de más inflación, no veo riesgo de más acelerada devaluación. El gobierno va a procurar emitir esos bonos temprano, y es razonable que lo haga. Se va a asegurar el financiamiento. Alguien diría, ah, lo va a quemar antes de que lleguen las nuevas autoridades. Bueno, lo va a quemar para asegurarse, lo va a quemar en el sentido de que lo va a gastar para asegurarse de que su candidato gane. Yo no sé si eso le va a ser suficiente, pero yo creo que en la primera parte del año, y aunque las estadísticas no lo reflejen de inmediato, lo que vas a ver es un disparo del gasto. Bueno, el reino de Paveliza Contreras, no es de otro mundo, es de este. Bueno, precisamente hablando de elecciones, de cambio, no sé si tú ves en la escena propuesta programática que tiendan a golpear significativamente todos estos males de la economía. Y aprovecho y te pregunto, he visto que en los últimos días hay unos economistas que han estado dando el salto y se han estado identificando con alguna propuesta. En esos dos aspectos, ¿cómo anda Pavel? ¿Te refieres a...? Ah, si tú estás viendo propuesta programática encaminada a resolver esos problemas, ¿y en qué estás tú personalmente? No, yo sigo en mis labores académicas y de consultor muy enfocado en eso, no tomo partido político, no creo que... No tengo... No me dan suficiente... Las opciones partidarias que están, que son reales las opciones del poder, no me ofrecen... No me entusiasman mucho. No te hay ganas. No me entusiasman tanto como para yo cerrar filas, a pesar de las amistades que me unen a mucha de la gente. Bueno, pero a veces... Es el escalón a veces para calar posiciones, no necesariamente personales, sino de realización profesional para la aplicación de los conocimientos que sirvan para... Entonces lo mantendré en el campo estrictamente profesional. Es decir, si algún gestor público, algún ministro, algún director general, los directores generales, con un nuevo gobierno quisiera plantear la posibilidad de yo apoyar... Bueno, también... Bueno, esa parte está clara. Está viendo tú entonces el otro aspecto, alguna propuesta que esté bien encaminada para atender lo que realmente necesita nuestra economía. El PRM preparó su... El único programa que yo he visto que está listo y completo es el del PRM. En materia fiscal yo creo que está planteando lo que me parece a mí que es inevitable. Lo que están planteando es que poner los ingresos, los gastos a crecer a la mitad del ritmo que los ingresos. Cuando tú pones... Ahora mismo están creciendo casi al mismo nivel y por eso que el déficit no cede. Y como el déficit no cede, pues la deuda sube. Y al subir la deuda, el año siguiente te presiona más el gasto porque tienes que destinar más a pago de interés. Entonces lo que está planteando el PRM es poner los gastos a crecer por debajo de los ingresos, a la mitad de los ingresos, y eso eventualmente en unos pocos años va a hacer que el déficit desaparezca. A mí, el temor que yo tengo de esa propuesta es que es insuficiente probablemente para poner al Estado en la capacidad que tiene que estar para proveer servicios públicos fundamentales. Si tú no tienes una reforma por el lado de los ingresos y un aumento importante, yo no veo cómo puedes lograr... Podrás resolver el tema de la urgencia fiscal en el sentido de reducir el déficit y reducir el crecimiento de la deuda, pero no pones al Estado en capacidad de proveer seguridad pública, de proveer protección del medio ambiente, de aumentar el gasto en salud para aliviar el gasto de bolsillo de los hogares, elevar la inversión pública del equivalente al 2.8 del PIB al 5% que es lo necesario. Entonces, sin reforma por el lado de los ingresos. Y todos los partidos, y el PRM es uno, pero yo creo que todos los partidos han evitado tratar ese tema. Y ese tema hay que abordar. Lo que pasa es que el PRD no lo va a hacer porque está quemado en materia de calidad del gasto. Y el PRM no lo quiere hacer porque plantear, discutir la posibilidad de una reforma tributaria es desaconsejable totalmente desde el punto de vista electoral. Pero es un tema que es fundamental. Yo veo que esa es una debilidad importante. No le quieren entrar el tema, el pico, no le quieren meter el pico al tema de los ingresos. Sí, Pavel, al cierre, una reflexión general volviendo al informe de desarrollo humano. Bueno, dice un párrafo, el progreso está dejando de lado a alguna de las personas más vulnerables, incluso a aquellas que sufren las privaciones más extremas. La gente de los territorios más pobres, notablemente el suroeste y el noroeste. Esa franja de provincias de la frontera y cerca de la frontera es la franja de población donde la pobreza extrema y la pobreza moderada son más profundas. Luego está la población desempleada, que la pobreza entre los desempleados es la más elevada. Entre mujeres y entre mujeres jóvenes la incidencia de la pobreza es particularmente elevada. personas con discapacidad e inmigrantes. Digamos que esas son algunas de las poblaciones que están quedando atrás en este proceso de crecimiento tan desigual, de crecimiento y desarrollo tan desigual que hemos tenido. Bueno, eso es el crecimiento económico. Me recuerda, a propósito que hablábamos de la bachata, patrimonio inmaterial de la humanidad, una que dice que vivo en una jaula de oro, con de todo y sin amor. En este caso es una jaula de oro que nosotros tenemos, pero realmente ese oro ni siquiera lo es precisamente a los sectores más vulnerables. Bueno, gracias Pavel. Sabemos que hiciste una parte en tu agenda para poder compartir aquí con nosotros y creo que es una ganancia neta para los amigos televidentes para que comprendan todos estos problemas tan áridos de la economía. Gracias de nuevo a Pavel y a Isa Contreras y nosotros continuamos.